Bueno, seguimos pues en este esfuerzo de la dignificación integral de trabajador de Venezolana de Televisión. Hoy no solamente se está haciendo efectivo las cláusulas conquistadas por los trabajadores en el contrato colectivo, el aumento que aprobó el presidente Chávez, así como el pago de la primera parte del bono que aprobó el presidente Chávez, sino también se suman las áreas de trabajo que estamos dignificando en una visión integral de mejorar la situación del trabajador de BTV. En esta oportunidad hemos inaugurado las áreas nuevas de choferes, que se suman a las áreas que inauguramos hace poco para los camarógrafos. Aquí tienen los choferes ahora a sus habitaciones unos lockers dignos, duchas, baños, un área de estar que contrasta fuertemente con las áreas en las que estaban los choferes antes trabajando. Igualmente tenemos el área de vestuario, que queda además el área vieja de vestuario en frente del área nueva, y podrás ver el contraste de lo que era un área de vestuario improvisada, con la ropa en cajas, con un espacio francamente reducido, a un vestuario muy digno, con espacios donde cambiarse, con un sitio privilegiado para tener la ropa, con planchas, con cocedoras, en fin. ¿Qué nuevas áreas están previstas, pues, inaugurarse y están adelantadas acá en el canal? Bueno, igualmente con lo que era el antiguo comedor, hemos también hecho un proceso de dignificación y de subirle el nivel, y en conjunto con el Ministerio de Alimentación vamos a inaugurar próximamente una arepera socialista en las instalaciones del canal. Igualmente una farmacia, que lo logramos con el apoyo del Ministerio del Comercio. Vamos a inaugurar también una guardería para los trabajadores y trabajadoras del canal, para los niños, que muchos trabajadores que cumplen largos jornadas de trabajo se les complica el cuidado de los niños, van a poder ahora atenderlos aquí mismo en el canal. Unos ascensores que tenían como cinco años parados, lo vamos también a inaugurar. Y finalmente la nueva fachada del canal, que tiene que ver también con los nuevos espacios para TVs y toda la reforma que se hizo. También se...